Zócalo Piedras Negras presenta Arrestan a dos hombres y una mujer presuntos asesinos de Angie por una deuda económica. Mujeres no están solas, señala Presidenta, y las respalda con cuerpos de seguridad. Sin denuncia, supuesto abuso policiaco captado en video, afirma el secretario del Ayuntamiento. Secretaría de Educación informa que lunes y martes sí habrá clases. Sin ofrecer resistencia, con las manos en los bolsillos fue detenido Murillo Karam por Ayotzinapa. Liberan a Rosario Robles, ex titular de Sedatu, tras tres años de prisión preventiva. Esto y mucho más en Telezócalo Matutino. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, la temperatura nos marca 27 grados centígrados, 80 grados Fahrenheit. Les damos a conocer los detalles del pronóstico del tiempo para este sábado 20 de agosto. Esperamos temperatura máxima de 27 grados centígrados. Con condiciones de cielo soleado, el viento con velocidad de 10 a 30 kilómetros por hora. Más tarde podría alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora y hacia la noche una temperatura mínima que descenderá a 25 grados centígrados. Veamos cómo estará el domingo de descanso, domingo familiar, temperatura máxima de 36 grados centígrados. La mínima será de 26 y se presenta un 20% de probables lluvias. Estará parcialmente soleado, al igual que el lunes, inicio de semana laboral. Temperatura que se mantiene constante en 36, la mínima será de 25 y aumentan las probabilidades de lluvias a un 40%. También para martes, miércoles y jueves, de acuerdo a este pronóstico extendido, tendremos probabilidades de lluvias de un 40 a un 50%. Temperaturas que estarán variando desde las 32 grados centígrados a 34 las máximas y las mínimas por la noche en 24 grados centígrados. Entonces, ¿cómo estará el pronóstico del tiempo? Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Veamos cómo están los cruces internacionales cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos a esta hora del día. Está comenzando prácticamente el movimiento y en este instante no se observan filas de vehículos por el puente internacional número 1. Está despejado, muy buena opción para quienes se dirigen a esta hora de la mañana hacia la vecina ciudad. Ahora veamos cómo está el puente número 2. De acuerdo a estas imágenes que nos proporcionan las cámaras móviles de Super Channel 12. También luce vacío en este momento. Ambos cruces internacionales están vacíos. En el tipo de cambio a la compra en 19 pesos y se vende en 19 pesos con 90 centavos. En el Santoral de este sábado 20 de agosto, felicitamos a quienes lleven por nombre Bernardo, Cristóbal y Samuel. También quienes conmemoren alguna otra fecha importante. Veamos también en esta mañana la Lotería Nacional. Quienes desean conocer los resultados. El primer premio corresponde al billete con la numeración 34,153, 34,153. Una bolsa de 8,500,000 pesos se vendió en la Ciudad de México. El segundo premio corresponde al billete 29,582, 29,582. El premio es de 720,000 pesos y los números de reintegro son 3 y 2. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la edición matutina de Telezócalo en este sábado 20 de agosto. Les damos la bienvenida y también les agradecemos por acompañarnos a esta hora de la mañana. Recuerden que antes de comenzar con la información como lo hacemos en cada una de las emisiones, invitarlos a estar en contacto con nosotros a través de la vía de comunicación, el centro de mensajes 878-122-2222. Tienen la opción también de comunicarse a través del teléfono en el estudio 878-7822-815. Y no olviden también seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y en este instante vamos a dar comienzo a la información. Le vamos a presentar la portada de este día de periódico Zócalo de Piedras Negras. Información importante para nuestra ciudad. Caen por tres asesinato, por asesinato de Angie. Caen tres personas, se negaron a pagar menos de 5 mil pesos y la mataron a cuchilladas. Estos detalles de la información son presentados por nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Estas personas enfrentarían un juicio por el delito de feminicidio. Las tres personas que participaron en el presunto asesinato de la joven de la colonia Loma Verde fueron detenidos al existir un mandamiento de captura por el delito de feminicidio. Los detenidos son Rosa, Abraham y Jonathan. Fueron puestos a disposición del juez penal y ayer se llevó a cabo la audiencia inicial de este caso. Trabaja alcaldesa por la seguridad de las mujeres. Hubo reacciones ante esta detención durante rueda de prensa convocada por la presidenta municipal Norma Treviño, en donde estuvo presente el delegado de la Fiscalía General del Estado, Víctor Rodríguez. La Edil reiteró el respaldo, apoyo y trabajar por el bienestar de las mujeres. Además, aseguró que las mujeres de Piedras Negras no están solas. Información importante en relación al caso de Ayotzinapa. Para quienes dicen que no es importante en la región norte del país, cae Murillo Karam por caso Ayotzinapa. Detención se da después de que Alejandro Encinas presentó una serie de 16 conclusiones sobre el paradero de los estudiantes. En la página 3A usted podrá encontrar información más detallada sobre esta detención del ex procurador de la de México. No habrá otra otra pasta de conchos, afirma la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Mientras, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, asegura que no hay ni habrá otra pasta de conchos. Los pronósticos de clima enfilan una fuerte tormenta para Coahuila, lo que prolongará los trabajos de recuperación de los 10 mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto en el Pozo Carbonero, el Pinavete. Y también viene información del gobernador del Estado, afirma gobernador Riquelme, nunca le daremos la espalda a Coahuila. Arranca el gobernador la rehabilitación del camino en la comunidad de Jidal, el cambio en el municipio de Matamoros. Más información usted podrá encontrar en las páginas de Periódico Zócalo. Y también le vamos a presentar la portada de Calibre 57 para las personas que gustan de comprar esta edición. También le presentamos lo más importante de este día. Calibre 57 de Piedras Negras presenta Calibre 57, la noticia de balazo La actualidad del nuevo día a través del noticiero de Radio Zócalo. Estas son las noticias que todos quieren leer. Que nos presenta la página principal de Calibre 57 de Piedras Negras. Cae pareja de contrabandistas. También más información relacionada al presunto feminicidio de Angie. Se habría llevado a cabo este delito por problemas de lana. Mataron a la Angie por lana, así se expresa esta página. Se negaron a pagarle casi 5 mil y la mataron con el cebollero. Fueron atrapados tres presuntos asesinos. En otra información de Calibre 57 van tras el CAFRE Matón. Por ahí le dábamos a conocer información de un septuagenario que fue atropellado y falleció sobre la carretera ribereña. Esta información también se la presentamos en Calibre 57 y las autoridades de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 1 ya investigan esta situación para detectar al presunto responsable de este atropellamiento de una persona que pierde la vida y el presunto responsable huyó del lugar. ¡Suscríbete al canal! Y avanzamos con la información policiaca. Tiene que ver también con el tema de la detención de tres presuntos implicados en el caso de María de los Ángeles, una joven mujer madre de familia de tres pequeños que fue víctima de un homicidio. Sobre esta información le presentamos, habrían presentado ya 50 pruebas que implican a estas personas que fueron detenidas. Esta información de acuerdo a lo que confirmó el delegado de la Fiscalía, Víctor Gerardo Rodríguez. Jonathan N., Abraham N. y Rosa N. fueron detenidos como probables partícipes del feminicidio de María de los Ángeles N cometido el pasado 4 de agosto en la colonia Loma Verde. Un juez penal giró un mandamiento de captura al existir cuando menos unas 50 pruebas que acreditan su presunta participación en los hechos. Derivado de una deuda de los feminicidios tenían con la mujer, es por lo que se dieron muerte. El delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región Hortuno, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, en conferencia de prensa, dio a conocer sobre los hechos. Hemos encontrado elementos de convicción suficientes para solicitar una orden de aprehensión. Se ha podido establecer la identidad de tres personas que participan con calidad de partícipes en el feminicidio de esta persona. El día de ayer se acude por parte del Ministerio Público ante el juez de control y se logra que se emita una orden de aprehensión. Y esa orden de aprehensión ha sido complementada y estamos a la espera de una audiencia inicial en la cual se va a resolver su situación jurídica. Con relación a los avances de la misma, comentarles que ha sido una investigación exhaustiva en la cual se han recabado más de 50 datos de prueba y los cuales han traído como consecuencia el hecho de que podamos decir que vamos por un buen camino. La política pública de la Fiscalía General del Estado, la política pública del Gobierno del Estado, la política pública del municipio de Piedras Negras, pues trae como fin el hecho de brindar condiciones de seguridad, condiciones de seguridad que no solamente tienen que ver con prevención de delitos, sino también con una investigación efectiva de delitos que traiga como consecuencia, pues evidentemente, que las personas que pueden ser probables partícipes de la Comisión de un Delito sea presentados ante un juez a llevar un juicio como lo marca la ley. Entonces, esa política pública permea las instrucciones que hemos recibido de parte del fiscal han sido en ese sentido. Aprovechar para comentar de que vamos a estar en la expectativa de seguir dando continuidad en este asunto hasta la última instancia. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Sobre esta información, las mujeres en Piedras Negras no están solas, así se expresó la presidenta municipal, Norma Treviño. Además, señaló su respaldo en el tema de la seguridad a este sector de la población. Tras la rueda de prensa donde se informó de la captura de tres involucrados en el feminicidio de María de Los Ángeles, la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, agradeció al gobernador del Estado, Miguel Riquelme, por estar al pendiente de la seguridad de la ciudad. Treviño Galindo destacó el hecho de que se haya resuelto el asesinato de Angie, ya que como mujer y como madre está al pendiente de implementar programas para la prevención de la violencia de género a través de la instancia municipal de la mujer. Aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres asegurando que no están solas, que siempre pueden contar con la administración municipal, la policía municipal, policía estatal y la fiscalía general, dirigidos por el fiscal general Gerardo Márquez Guevara. Comprendo perfectamente bien en cuestión de violencia, de oportunidades y que siempre estén, que no están solas, que no se sientan solas, siempre va a estar la policía municipal, la policía estatal y también ahorita pues felicitando y nuestros respetos para el trabajo que ha hecho el fiscal, el doctor Gerardo Márquez junto al licenciado Víctor Rodríguez con todo su equipo. Realmente es un caso que nos concierne a todos, a todos como sociedad y como autoridad, este caso de la señora María de los Ángeles. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Siete de la mañana con 16 minutos, este próximo martes estará en Piedras Negras el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís. La intención, el encabezar la puesta en marcha de la Academia de la Policía, también por ahí se ha confirmado la entrega de patrullas en Piedras Negras. La presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, informó que este martes en punto de las 10 de la mañana, el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme pondrá en marcha la Academia de Policía, además de encabezar la entrega de ocho patrullas para la corporación. Dijo que en materia de seguridad se necesita contar con elementos debidamente preparados y capacitados, es por ello que en este sentido destacó el porcentaje de oficiales que han aprobado sus pruebas de control y confianza. Comentó que la academia está dentro del edificio de seguridad pública municipal, la cual cuenta con todas las instalaciones necesarias para que comiencen con su capacitación. Treviño Galindo destacó también el hecho de contar con más patrullas que faciliten aumentar la cobertura de vigilancia y seguridad en toda la ciudad por parte de la Policía Municipal. Para todo este tema que es el de seguridad, pues se necesita equipo, se necesitan sobre todo elementos bien preparados. Nosotros ahorita tenemos ya un gran número de elementos en los cuales han aprobado sus pruebas de control y confianza, tanto es así como también en la región, porque esta academia que viene a inaugurar el gobernador está dentro de las instalaciones de seguridad pública y ahí vamos a tener la academia que es de seguridad pública del estado con la licenciada Sonia Villarreal y ellos llevarán a cabo todas las acciones de la academia dentro de este edificio, el cual es proporcionado por el municipio de Piedras Negras. Son instalaciones muy óptimas para que los elementos se sigan preparando y también a los nuevos elementos. Esto incluye aulas, la cocina, dormitorio y también el área donde está todo el equipo para que ellos hagan ejercicio y hagan sus trabajos, que son muy de acuerdo a las acciones que ellos emiten como policías. Y esta se estará dando la inauguración este martes, si Dios quiere, 23 a las 10 de la mañana y en el edificio de seguridad pública. También vamos a hacer entrega de ocho patrullas al comisario Eliud de Seguridad Pública. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En más información, sigue la búsqueda del responsable de haber provocado un atropellamiento una persona de 73 años en el municipio de Hidalgo, Coahuila, que perdió la vida. Al momento, la Fiscalía sigue en la búsqueda del presunto responsable. La Policía de Investigación Criminal está en la búsqueda del sujeto que atropelló y dio muerte a Moisés Longoria Ríos, de 73 años de edad, en la carretera ribereña a la altura de la población de Hidalgo, Coahuila. El delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, nos informa. Sí, el día de ayer se realiza un avisamiento sobre una persona que se encuentra sin vida en la carretera que conduce al municipio de Hidalgo. Se constituye personal de Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales. Se percatan de un masculino ya de edad avanzada, el cual presenta huellas características a un atropellamiento, lo cual se confirma ante la necropsia de ley, la práctica de la necropsia. ¿En detenidos? No, la verdad, ya tenía tiempo de que haya ocurrido el evento cuando nos percatamos precisamente de cuando nos alertan sobre el cuerpo y pues vamos a iniciar investigación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y en otra información policíaca, sigue sin ser identificado una persona que fue localizado ahogado en el río Bravo a la altura de la colonia Morelos. El ahogado encontrado en las aguas del río Bravo a la altura de la colonia Morelos no ha sido identificado. De acuerdo a lo que informó el delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano. Sí, también el día de ayer se toma conocimiento de que una persona sin vida en el río Bravo, atendiendo a ello se confirma por parte de la policía y de servicios periciales, se advierte una persona que se encuentra sin vida, es trasladada al servicio médico forense para la necropsia de ley y se establece que son condiciones de ahogamiento. ¿Al menos los últimos 10 cuerpos no han sido identificados? Pues estamos ahí trabajando directamente, tenemos en la Fiscalía un Ministerio Público enlace específicamente con el área de los diversos consulados, se tiene una comunicación directa y pues evidentemente lo primero que se hace cuando se practica la necropsia es cumplir con el protocolo de no identificados, lo habíamos comentado anteriormente, se obtienen por ahí algunas muestras para material genético. Para Superchannel 12, Armando Valdés. La presidenta municipal de Piedras Negras dio a conocer sus impresiones sobre el flujo migratorio que se registra en la ciudad, además señaló que continuará de manera permanente el apoyo que ofrecen las autoridades municipales en materia de seguridad y del Estado para apoyar en las labores de migración en Piedras Negras. El paseo del río cuenta desde este jueves con la presencia permanente de unidades tanto de la Policía Preventiva Municipal, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para vigilar el flujo de migrantes. Así lo dio a conocer la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, quien dijo que estas acciones son parte de las instrucciones del gobernador Miguel Riquelme en materia de seguridad. Reiteró que el tema migratorio es muy sensible y requiere que todas las autoridades se involucren para tratar de contenerlo y mantener a los ciudadanos tranquilos. Agregó que en relación a la cantidad de indocumentados que se aprecian en el paseo del río, la cantidad varía, por lo que denotar una presencia masiva, se cierra el acceso a esas instalaciones. Si ahorita pueden ustedes constatarlo, ahí están las patrullas tanto municipales como estatales y también el grupo de enlace que siempre ha permanecido en los puentes cuidando el acceso a ellos y también en el paseo del río y todos los lugares donde los migrantes de alguna u otra forma se instalan. ¿Se coordinan todas las corporaciones? Estamos muy coordinados gracias a las instrucciones también del gobernador, del ingeniero Miguel Ángel Riquelme. No en vano, Piedras Negras es de las ciudades más seguras en el país y ese es el trabajo en coordinación. El gobernador siempre nos instruye a trabajar unidos y en equipo, que es la forma para solucionar problemas o prevenir problemas de esta índole que es el tema de seguridad, que es un tema delicado y muy sensible para todos los ciudadanos de Piedras Negras. ¿Se ha incrementado la llegada de migrantes a la ciudad? Tenemos días que llegan más migrantes y pues tiene vigilancia todavía en el módulo que está llegando por la carretera 57 y ahí se sigue con el mismo trabajo que iniciamos con salud, con seguridad, con atención a ellos, pues sobre todo por lo humano. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Siete de la mañana con 24 minutos para las personas que ejercen su derecho de asistir a los espacios públicos de la ciudad, podrán entender la respuesta que da la presidenta municipal ante esta decisión que se tomó. El argumento por parte de las autoridades, como lo da a conocer, es que se pueda coadyuvar en las labores que realizan las autoridades migratorias ante esta preocupación que existe para contener el tema de los migrantes. Es importante el que podamos entender la importancia que tiene el espacio público en nuestra ciudad, entre ellos el Paseo del Río. Y pasamos a otra información sin denuncia, supuesto abuso policiaco que fue captado en video. Sobre esto habla el secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón Martínez. Hasta el momento no existe una denuncia sobre una supuesta agresión por parte de elementos de la Policía Preventiva Municipal sobre un ciudadano al momento de su detención, declaró el secretario del Ayuntamiento. Hermelo Castillón Martínez comentó que incluso no tiene conocimiento del video que ya circula en redes sociales, pero invitó al afectado, así como a la ciudadanía en general, que pueda ser víctima de algún abuso policiaco a que se acerque y lo reporte. Estableció que desde que inició esta administración se ha castigado a los oficiales que hayan incurrido en alguna conducta indebida, ya que es la instrucción de la alcaldesa Norma Treviño no permitir actos como estos. Castillón Martínez comentó que hasta el momento han sido muy pocos los casos que se han presentado y en los que se ha tenido que actuar, se aplica el castigo que marca la propia ley. Ni conozco el video, mi jefe, si me lo presenta con todo gusto. No hay una denuncia que yo sepa sobre un abuso, pero si así fuera, valga el momento de los medios aquí presentes para decirles que se acerquen con nosotros, ¿verdad? No estamos tolerando desde el inicio de la administración ninguna conducta en ese sentido. Cuando hemos tenido que actuar lo hacemos, aplicando las medidas o las disciplinarias que la propia ley nos marque para ese propósito. ¿Han sido ya pocos los casos denunciados? Sí, sí han sido pocos. Sin embargo, los que nos denuncian a veces a través de la fiscalía, a veces de la propia Contraloría Municipal, a veces cuando se acercan directamente con uno, inmediatamente ponemos atención en el tema para tratar de conocer los hechos en concreto, las pruebas que existan al respecto y las medidas o sanciones que se tengan que tomar cuando esto tenga que ser así. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. El secretario del Ayuntamiento también habló sobre la incidencia delictiva en la ciudad. ¿Qué opina está el secretario en relación a las cifras que ha proporcionado la Fiscalía General de Justicia? Escuche. Tras concluir una reunión más de evaluación de la incidencia delictiva, el secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón Martínez, dijo que el municipio avala las cifras que el delegado de la Fiscalía de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez, dio en relación a los robos que se cometen en la ciudad. Reconoció que la incidencia de este delito es muy baja, pues solo se registra un robo por día, porcentaje que es muy similar al que se manejaba en los años 2019 y 2020, periodo donde por lo más fuerte de la pandemia no había mucha actividad en la ciudad. Destacó que en la actualidad, con todas las actividades retomadas y con un ritmo de vida normal, se pueden mantener estos números a la baja, ello gracias a las estrategias y trabajo coordinado con otras corporaciones de seguridad del Estado. Precisamente una declaración es que el delegado dio el día de ayer en relación a las propias estadísticas y bueno, dijo lo que hemos estado trabajando durante todas estas semanas, lo que hoy mismo revisamos en la reunión semanal que tocó el día de hoy y donde efectivamente el porcentaje de delitos diarios que se está cometiendo de delitos de alto impacto, que le llamamos, oscila en el 1.4, que dicho así pudiera representar más, menos, pero que cuando comparamos con los años 19, 20 pasados, es significativo porque está en el nivel de lo que se tenía en el año 2020, que fue una época o un periodo donde nuestra ciudad, por efectos de la contingencia del COVID que se nos presentó, pues no había tanta actividad, era una ciudad que estaba prácticamente inactiva y la incidencia que tenemos hoy es similar a la que se tenía en aquel momento, de manera tal que ahora con una ciudad al 100% activa mantenemos las cifras y esto es lo que a nosotros nos es relevante porque significa que las estrategias de trabajo que nuestras corporaciones están llevando a cabo de alguna manera están conteniendo que no se incrementen estos propios delitos. Entonces creo que va el trabajo bien, falta mucho por hacer, estamos a unos meses para que el año termine y podamos cerrar cifras al respecto y lo que nosotros tenemos que hacer día con día, pues es tratar de seguir manteniendo los niveles de incidencia y en su momento tratar de disminuirlos otro poco más en caso de que se puedan... Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Siete de la mañana con 30 minutos, aquí es determinante la denuncia ciudadana, si usted es objeto de algún delito, es muy importante el dar seguimiento, el que se acuda ante la Fiscalía para que queden antecedentes, haya registro de esos delitos. De otro modo, la incidencia puede mantenerse muy baja si no se presentan las denuncias correspondientes por parte de los afectados. Con esta información nos vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con más noticias. El protocolo es bastante valioso, ya que se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Ponen el centro a la víctima, cómo se dé su contexto y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos. INE. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come con nosotros y ponte saludable. Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la Alimentación Saludable. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones. El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales. El que valida las elecciones y le da certeza jurídica. Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Para tu comodidad te recordamos que en Cimas Piedras Negras contamos con la opción de Pago en Línea. Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx y dar clic en la pestaña de Pago en Línea que se despliega del lado superior derecho. Llénase el campo con tus datos, número de cuenta y dirección, como está registrada en el recibo. Y automáticamente te direcciona al banco para realizar el pago. Haz tu pago puntual en línea. Cimas Piedras Negras. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Litros completos. El mejor precio de la ciudad. Y gasolina con siete agentes aditivos. Solo en Pemex. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Faltan 26 minutos para las 8 de la mañana y continuamos con información de Eagle Pass. Hay una preocupación por dueños de rancheros que se encuentran en la colindancia con el río Bravo debido a que se ha comenzado a morir ganado. Le atribuyen esta situación al consumo de desechos que dejan los migrantes en este intento por cruzar hacia Estados Unidos. Durante un recorrido que ha hecho la comisionada del precinto número 3, Solga Ramos, en ranchos ubicados apenas cruzando el río Bravo, descubrió que hay cantidad de basura entre ropa, bolsas y botella de plástico, así como zapatos que dejan los migrantes al entrar a Estados Unidos. Además de existir infinidad de quejas sobre esa razón, la funcionaria dijo que los propietarios de esos lugares argumentan que han perdido algunas cabezas de ganado porque consumen la basura. Y es exagerado lo que están dejando los inmigrantes. Estuvimos recorriendo el rancho de Louis Valderrama, uno de los rancheros, por la carretera 277, que es una área donde los inmigrantes están usando para cruzar, están dejando exagerado de basura. Ahorita está el Border Patrol con los Texas Troopers trabajando en un plan de acción para ayudarle a los rancheros a recoger toda esa basura que están dejando. ¿Qué ropa o qué es? Más que nada, 90% es ropa. Mochilas, un chorro de botes de agua, de sodas. Se cambian de ropa ahí, dejan toda la ropa sucia, lo que ya no necesitan, papeles, todo lo dejan ahí en los ranchos. Y pues toda esa basura está exagerado. Tenemos ahorita exagerado de quejas de los rancheros de qué hacen con toda esa basura. ¿Y hacen daños para las herpas también? Bastante. ¿Y esa basura, pues imagino que perjudica al medio ambiente y a los animales y provoca más animales? Exacto, exacto. El ranchero se quejó de que unas de sus becerritos y dos vacas habían fallecido porque se comen esos plásticos, las botellas de agua, bolsas de plástico que dejan. Para Super Channel 12, Elea Zaribarra. En Eagle Pass también fue arrestado un empresario transportista. Es señalado de haber cometido robo y tiene pendiente una presentación ante la corte. Un hombre de 77 años de edad que era buscado mediante una orden de arresto por razones de no presentarse a corte fue detenido al cruzar de Piedras Negras a Eagle Pass a través del Puente Internacional Nº 2. Es un empresario del transporte que según el jefe de patrullero Roberto de León tiene un proceso activo por un cargo de robo. La mañana del viernes esperaba su proceso luego de ser detenido el jueves por la tarde. Nos avisaron que tenía una persona con una orden de arresto. Esta persona se llama Alfredo González de Amanaca. Los diputados fueron para allá, confirmaron la orden de arresto que viene siendo de aquí del condado de Maverick por no presentarse a la corte. Ya la transportaron aquí y aquí está detenido en nuestra cárcel. Tiene un proceso previo, ¿verdad? Si tiene un proceso previo, tengo entendido algo tiene que ver de robo. ¿Es un hombre adulto ya? Sí, es una persona de 77. Sí, ya es un hombre de edad. Pues ahorita estamos esperando a que lo magistren, que venga un juez y lo magistren. Ya tiene una fianza de 500 dólares, pero tiene que venir como quiera el juez a magistrarla. Y estamos nomás esperando eso para poder poner la fianza o no. Para Superchannel 12, Elea Saribarra. Faltan 22 minutos para las 8 de la mañana. Apenas comenzaron las clases en Piedras Negras el pasado 15 de agosto, en general en Coahuila, y se anunció por parte de la Secretaría de Educación que esta siguiente semana habrá suspensión de clases debido al Consejo Técnico y también a algunas capacitaciones que recibirán los profesores. Bueno, aclaró la Secretaría de Educación que el lunes y martes sí habrá clases para que lo tenga presente. Una vez que se anunció la suspensión de clases durante la semana entrante para los alumnos de escuelas de preescolar, primaria y secundaria, por celebrarse el Consejo Técnico Escolar y curso intensivo a docentes, la Secretaría de Educación indicó que habrá clases solo lunes y martes. El supervisor David Pérez indicó que en esta situación mucho tiene que ver la intervención de la Sociedad de Padres de Familia del Estado que se reunieron con el Secretario de Educación Francisco Saracho Navarro. De tal manera que solo habrá clases lunes y martes, mientras que miércoles, jueves y viernes solo acuden los maestros y directivos de cada plantel. Tuvimos un cambio de información con respecto a la realización del Consejo Técnico Escolar y taller intensivo de formación continua para docentes que se llevará a cabo la próxima semana. Bueno, se nos había dicho que era sin alumnos. No sé qué pasó. Llegó otro oficio por parte de la Dirección General de Educación Primaria donde nos dicen que lunes y martes, el día 22 y el día 23, se trabaja de manera normal en las escuelas. Mientras que el día miércoles 24, jueves 25 y viernes 26, pues el directivo y el colectivo docente harán lo que corresponde a esa sesión de trabajo de Consejo Técnico en su fase intensiva acoplando lo que viene siendo la guía que originalmente se iba a trabajar en cinco días. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Faltan 20 minutos para las 8. También está pendiente la entrega de libros de texto gratuito. Se espera que sea en esta próxima semana. La Dirección de Servicios Educativos continuó esta semana la entrega de paquetes de útiles escolares y libros de texto en el nivel primaria con la finalidad de iniciar la distribución de ese material en secundaria la próxima semana, declaró la profesora Hilda Lorena Estrada. Indicó que por lo que respecta a Jardín de Niños ya concluyó la entrega mientras que en primaria se tenía un avance del 50% en los planteles federalizados por lo que se iniciará con los del sistema estatal. La maestra Estrada Villarreal dijo que de esa manera de acuerdo a lo que se tiene planeado a partir de la semana próxima se empezaría a proceder con material para alumnos en secundaria. La directora de Servicios Educativos preciosó que el procedimiento que se está siguiendo es entregar los libros de texto al supervisor para que haga lo propio a los directores de las escuelas correspondientes a su zona escolar. Hemos estado ahorita trabajando con el ya está entregado completamente preescolar tanto en útiles escolares como en libros de texto. Estamos ahora abarcando lo que es primarias ya estamos a mitad de lo que son primarias federales hoy iniciamos con primarias del estado y bueno que esperamos concluir esta semana para poder iniciar la próxima con secundarias. Estamos trabajando también con los almacenes que es Acuña y cinco manantiales Allende entonces estamos ahí alternando el trabajo. ¿Se les está entregando los inspectores a los directores y cuál es la mecánica? La mecánica es entregar al supervisor de escuela y en este caso el supervisor que tiene a su cargo las ocho, cinco, diez escuelas él hará lo propio con el director. Con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 El Mundo Garza Lara Faltan 18 minutos para las ocho de la mañana a través de nuestros espacios les hemos informado sobre las diferentes necesidades que atraviesa la escuela Héctor Mario López en infraestructura ha sido objeto de algunos robos afectaciones al interior del plantel y esto demanda la atención y el interés de personas que estén comprometidas para que se encuentre el plantel en mejores condiciones ante esto se eligió a la nueva presidenta de la sociedad de padres de familia y expresó justamente cuál es su compromiso con la institución. Mediante una reunión de padres de familia que tienen a sus hijos en la escuela Héctor Mario López Treviño se nombró a la presidenta de la sociedad de padres para atender los problemas inmediatos ya que hay muchas tareas por hacer en el plantel que sigue sin energía eléctrica. Juanita Salgado quien fue nombrada presidenta de la sociedad de padres de familia dijo que está dispuesta a trabajar por el plantel siempre y cuando se tomen en cuenta a los padres de familia ya que en años anteriores se les hacía a un lado pero ellos nunca respondieron. Indicó que decidió apoyar la decisión de los padres de familia porque ahora la escuela cuenta con un director muy justo que está interesado en sacar adelante a la escuela por lo pronto acordaron contratar a un velador para que cuide las pocas pertenencias del plantel. Entramos a la junta porque como les comentaba yo a ellos si está bien que nos integren pero que nos tomen en cuenta también porque ciclos pasados no nos tomaban en cuenta le digo si nos van a tomar en cuenta le digo entonces sí porque pues como verán la escuela necesita muchas cosas y pues si no toman en cuenta a todos los padres pues como pues ahora tiene un director que se ha puesto muy interesado en sacar adelante el director así es este el director pues sí está muy interesado vamos a ver más adelante verdad que pase y están pidiendo ustedes la posibilidad de tener un velador así es porque pues año con año este yo que he estado aquí este han sido lo mismo año tras año cooperamos para un min split mismo que se roban ese mismo año este todos los salones la escuela ha sido víctima de robo toda la escuela entonces pues si se necesita un velador se necesitan muchas cosas aquí entonces pues necesitamos unirnos todos por eso este solicitamos un velador para que cuide para que resguarde porque pues como verán o sea ha sido mucho lo que hemos invertido en la escuela como padres también y pues para que nomás se lo roben así y no hay nadie que lo vigile nadie que cuide pues así es es bien importante porque pues ahorita con estos calores que hay y los niños pues si en un aula se siente caliente se siente muy muy caliente con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12 Hilda Aguilar faltan 15 minutos para las 8 de la mañana en el CECATI 111 se informó que continúan las inscripciones para las diferentes especialidades aunque están por cerrar las inscripciones para las diferentes especialidades que ofrece el CECATI número 111 están haciendo una atenta invitación a las personas que deseen estudiar una especialidad que acudan a inscribirse ya que las clases están por iniciar el 29 de agosto Telma Guadalupe de la Torre dijo que algunos grupos ya están llenos como lo de refrigeración y mantenimiento industrial que son cursos sabatinos pero en las especialidades de contabilidad administración enfermería y asistencia ejecutiva hay cupo disponible indicó que para los cursos de estilismo y operadores de autotransporte están aún en trámites administrativos en la Ciudad de México y podría ser que a finales de octubre ya estén autorizados para iniciar clases con instructores especializados en lo que es la etapa de cierre de las inscripciones afortunadamente en los cursos sabatinos tuvimos muy buena respuesta esos grupos ya están llenos lo que es refrigeración mantenimiento industrial y ahorita estamos ya por cerrar también el resto de los grupos todavía hay lugares disponibles en las diferentes especialidades como son administración enfermería contabilidad lo que es asistencia ejecutiva o secretariado estilismo que ese está próximo a aperturarse no existe todavía el grupo vamos a tener maestros nuevos probablemente a partir de los finales de septiembre sea que se abre el grupo así que hay que estar atentos para el proceso de preinscripción también por ejemplo en la especialidad de electricidad en el mismo caso nuevos grupos de refrigeración tenemos también algunos lugares en lo que es mecánica en lo que es ofimática computación también en lo que es soporte técnico a equipos y sistemas computacionales verdad esas son las especialidades que ahorita todavía tienen lugares están recibiendo también a trabajadores que quieren seguir estudiando sí claro que sí tenemos mucha flexibilidad en los horarios de hecho como nunca o más bien estamos ofertando lo que son los paquetes polifuncionales es decir por ejemplo existe un paquete polifuncional administrativo en donde tú puedes tomar lo que es contabilidad secretariado administración y ofimática todo por el mismo costo de inscripción de mil 570 pesos esto es una invitación aquí si hay algunos lugares ya muy pocos pero si todavía hay lugares disponibles y para quienes nos preguntan sobre la especialidad de operación de autotransporte está al igual que los grupos nuevos de estilismo y de refrigeración y electricidad en trámites administrativos ya están en lo último en la ciudad de México verdad para poderlos ofertar lo más seguro como les mencionaba es que a finales de septiembre principios de octubre yo creo que ya arrancamos con esos cursos con imágenes de Martín Urrutia para Superchannel 12 Hilda Aguilar estamos en agosto mes considerado el mes de los adultos mayores con la conmemoración el 28 de este mes del día de los abuelos y ante esto el DIF municipal está preparando algunas actividades orientadas a las abuelitas y los abuelitos consisten en una competencia de cachibol entre otras actividades el DIF municipal preparó una competencia de cachibol con la participación de equipos conformados por adultos mayores de los municipios de Saltillo Sabinas Allende y Piedras Negras el cual se llevará a cabo el 27 de agosto en el auditorio del Instituto Don Bosco Alejandra González directora del DIF municipal hizo una extensiva invitación a la comunidad asistir a estos juegos además dijo que están preparando todo lo concerniente a la coronación de la reina del adulto mayor o de los abuelitos que se llevará a cabo el próximo 28 de agosto indicó que este festejo se lleva a cabo en la esplanada en la plaza de las culturas el 28 de agosto con un gran baile y muchas sorpresas más como una gran feria para los abuelitos la competencia de cachibol que va a estar padrísimo los invitamos a que vayan va a ser en el Don Bosco en las canchas del Don Bosco va a haber 12 equipos de arriba de 60 años unos de 60 unos de 70 si aceptaron a unos que fueran de 50 entonces entre todas esas edades van a venir de Monclova de Sabinas de Allende Saltillo y Piedras Negras entonces va a haber de todos lados va a estar padrísimo ese va a ser el 27 va a empezar a las 9 de la mañana el arranque y luego vamos a terminar con la premiación alrededor de las 4 de la tarde el 28 se va a hacer la coronación de la reina de adulto mayor pero va a haber muchísimas cosas muchas sorpresas va a haber lotería va a haber premios para el platillo de la abuela el primer lugar van a ser 5 mil el segundo lugar 3 mil el tercer lugar son 2 mil pesos y para la reina princesa y duquesa también van a haber premios luego ahí pues les decimos que va a ser pero va a haber muchísimas cosas va a haber lotería va a estar la expo va a haber muchas actividades para los va a haber baile que a ellos les encanta así como están en la villa y en muchas partes en la plaza mayor así también lo vamos a tener aquí va a ser aquí en la plaza de las culturas y va a estar todo muy bonito como una feria les hicimos para festejar el adulto mayor que es ese día con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12 Hilda Aguilar faltan 10 minutos para las 8 de la mañana y pasamos a otra información con el comienzo del ciclo escolar les anunciábamos también o les dábamos a conocer que en la escuela Guadalupe Berrueto comenzaron con falta de maestros hacían falta 5 maestros esta necesidad ya fue cubierta la falta de 5 maestros en la escuela primaria Guadalupe Berrueto se debe a factores como incapacidades médicas y solicitud de permiso sin goce de sueldo que ya están siendo resueltos de acuerdo a los conductos correspondientes declaró la directora de servicios educativos el de Loren Estrada señaló que personalmente comprobó que el caso de la maestra que solicitó licencia médica por embarazo se cubrió por medio de un interinato desde este miércoles agregó que por lo que respecta a otros maestros que pidieron permisos sin goce de sueldo corresponde a la unidad estatal del sistema para las carreras de los maestros y las maestras liberar los recursos los cuales deben presentarse el 23 de agosto y permanecerán durante un año la directora de servicios educativos hizo un llamado a sus directores directores y supervisores que atiendan estos grupos que se quedan solos cuando los maestros hacen válidos los derechos sindicales de que gozan como incapacidades y permisos La situación de la Guadalupe Berrueto se puede decir que algo extraordinario ahí se reunieron licencias médicas con permisos sin goce de sueldo etcétera la licencia médica ya se cubrió ayer verifique que ya estaba ahí la interina que iba a cubrir a esa licencia médica por gravidez que es algo que se debe solventar de manera inmediata y en el caso de los permisados por sin goce de sueldo quien libera el recurso es UCAM Saltillo puesto que vienen por un año y sabemos que van a llegar el día 23 es algo que se va a subsanar quizá no con la inmediatez que queramos pero sí se van a subsanar para el día 23 de agosto perdón ya estarán aquí los recursos y bueno en este caso invitar a las autoridades tanto al supervisor al director de la escuela al subdirector sin grupo que está ahí pues que tenemos que entrarle al trabajo ¿verdad? cuidar atender al grupo en lo que llega el recurso con imágenes y edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Edmundo Garzalara faltan 7 minutos para las 8 de la mañana habitantes de la colonia 24 de agosto fueron beneficiados con este programa impulsado por el municipio Canasta Básica la alcaldesa Norma Treviño Galindo presidió este jueves la brigada de puertas abiertas y mi canasta básica en la colonia 24 de agosto a donde llevó muchos beneficios entre ellos corte de pelo gratuito atención a mascotas trámites en todos los servicios municipales lotería y sin faltar la venta de productos de la canasta básica a muy bajo costo asimismo la alcaldesa anunció que el próximo miércoles 24 de agosto estará fecejando el 24 aniversario de la fundación del sector con dos conjuntos musicales y muchas sorpresas y venimos con las mismas ganas de siempre de servir a los vecinos de este lugar con trámites servicios consultas médicas bolsa de trabajo cajas móviles de tesorería y de cimas vacunas para sus mascotas y acciones recreativas para que las familias nos conozcan y convivan estuve bien informada de que a partir de las 6 de la tarde inició la venta a muy bajo costo de las verduras frutas pollo huevo y productos de limpieza entre otros artículos y lo hacemos porque queremos que ahorren en el gasto familiar como lo comentaba ahorita la directora de desarrollo social Jessica ofreciendo un descuento del 30% en su compra y un extra más si traen botellas de PET y llantas en desuso por parte de imagen y ecología en total a través de este programa mi canasta básica hemos beneficiado a 4 mil familias de piedras negras con despensas bien surtidas a bajo costo y retirando de la vía pública 1,697 llantas y 4,573 kilos de PET y de aluminio sin duda estamos haciendo un gran trabajo vecinos y municipios y esta no es la primera vez que trabajamos en este sector en lo que va de nuestra administración si vamos a hacer baile aquí en la 24 de agosto eso y si les va a gustar esta lotería pues la vamos a hacer y mejor ese día primero vamos a empezar con la lotería a las 7 de la tarde y después ya a las 8 y media ya bien ganadas con la lotería viene la sonora sensación ay como no traen musiquita ahí para que pongan para que se animen hombre mírala sin música verdad y después que ellos terminen los vamos a tener a los super de Nueva Rosita a las 10 de la noche y a seguir bailando como ven nos reciben aquí para festejar con ustedes muy bien gracias pues aquí estaremos si Dios quiere el 24 de agosto para festejar con todos ustedes por su parte Jessica Velázquez explicó que esta brigada ayuda a la convivencia entre vecinos pero lo más importante es que ayuda a la economía familiar la alcaldesa trae los productos con un 30% de descuento y todavía un poco más aquí lo trae hasta su colonia en 50 pesos y todo esto pues realmente alcaldesa ayuda ayuda mucho el litro de leche a 10 pesos y son más de 35 productos no únicamente ya de la canasta básica también son los productos de limpieza y realmente es de reconocer que ahorita en la actualidad está subiendo mucho los precios y que la alcaldesa siempre esté apoyando apoyando a la sociedad y además con el programa transversal con ecología hay quienes traen su plástico quienes traen sus llantas y bueno pues se llevan el producto hasta con un 90% de descuento con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12 Hilda Aguilar faltan 3 minutos para las 8 de la mañana y se confirmó la presencia de Cumbia Kings y también del grupo Mister Chivo en los festejos patrios de Piedras Negras el municipio sigue afinando los detalles del programa y los eventos que se llevarán a cabo durante septiembre mes patrio los cuales arrancarán el 13 de septiembre con el festival de comidas regionales informó Norma Treviño Galindo la presidenta municipal de Piedras Negras señaló que después de dos años de pandemia en la que se suspendió el evento le toca nuevamente retomarlos y para ello se tienen preparados varios eventos importantes en este sentido dio a conocer que la noche del grito de independencia será amenizada por el reconocido grupo de Cumbia Kings además de Mister Chivo para el 16 de septiembre estableció que la ciudadanía podrá aprovechar las festividades y con ello generar una importante derrama económica para la ciudad pues vamos a a tener un muy buen programa empezando el 13 de septiembre si Dios quiere ya se les dará a conocer exactamente los horarios y si vamos a empezar con las comidas regionales como es la tradición ha tenido mucha demanda ahorita los puestos que nos da mucho gusto porque pues está reactivando esta actividad que por la pandemia no se logró hacer y pues nos tocó la bendición de seguirlo entonces ahorita ya se están registrando y aparte pues vamos a tener espectáculos ahí mismo en la macroplaza en la presidencia y vamos a estarlo dando a conocer para el 15 de septiembre también ya los tenemos ya les digo directo y bueno pues ya me pescaron así bueno vamos a tener el 15 de septiembre por supuesto vamos a tener mariachi vamos a tener bailables folclóricos y como número principal pues vamos a tener a cumbia kings sí sobre todo es una derrama económica con el turismo local y eso también es muy importante para nosotros que aquí se mueva de alguna u otra forma esta derrama y bueno pues también déjenme les digo para el día 16 también vamos a tener otro grupo que ya para como que después del grito a gusto y vamos a tener a Mr. Chivo también el día 16 de septiembre si Dios quiere con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada con esta información nos vamos a la pausa comercial y regresamos con más noticias el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos toma nota el agua es de todos ya ciérrale somos todos y somos todos y somos todos peterete usa una cubeta para lavar tu carro el agua es de todos si es cierto hay que cuidar el agua ya ciérrale y tu también ya ciérrale toma nota el agua es de todos ya ciérrale confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más litros completos el mejor precio de la ciudad y gasolina con 7 agentes aditivos solo en Pemex confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza yo me junté muy chica y a consecuencia de eso y de que mi pareja y yo nos drogábamos mucho juntos con Cristal él me pegaba bastante y mi familia sufría mi mamá de verme así él me agredió de muerte me apuñaló llegué a pegarle a mi mamá a mi papá también fueron unas personas a buscarme a mi casa querían matarme debido a que yo robaba también sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin si has sufrido un accidente automovilístico alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia González y asociados somos tu mejor opción la consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso González y asociados it's a twin's win ahora con oficinas en Laredo encima a diario trabajamos para ti encima te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y a coros de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde o puedes realizar tu pago a nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre Avenida Industrial o Mirador Villas las 24 horas en Cimas estamos para servirte Cimas de la tarde y los sábados en Pemex en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos les damos a conocer que nos depare el pronóstico en este día esperamos temperatura máxima de 37 grados centígrados el cielo soleado y el viento con velocidad de 10 a 30 kilómetros por hora hacia la noche podría alcanzar velocidades de 40 kilómetros por hora y la temperatura mínima será de 25 grados centígrados veamos cómo estará el domingo de descanso domingo familiar temperatura máxima en 36 la mínima será de 26 grados centígrados además se presenta un cambio en las temperaturas para los siguientes días debido al ingreso de probabilidades de lluvias para el domingo en un 20% que se extenderá a un 40% para el lunes se mantendrán las temperaturas muy similares máxima en 36 la mínima será de 25 y nota usted el cambio en las temperaturas a partir del martes hasta el próximo jueves de acuerdo a este pronóstico extendido debido al ingreso de estas probables precipitaciones entre un 40 y un 50% la temperatura máxima estará variando de 32 a 34 grados centígrados y las mínimas por la noche se mantendrán en 24 grados es como estará el pronóstico del tiempo confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza también les decimos cómo están los cruces internacionales en este momento cuando son las 8 con 5 en el puente número 1 no se observa fila fluye rápido el tráfico para quienes se dirigen a la vecina ciudad de Igolpaz ahí se alcanza a ver un vehículo hacia el lado estadounidense veamos cómo está el puente internacional número 2 también libre a esta hora de la mañana muy propicio para acudir a realizar a esta hora muy temprano compras pagos visitas para quienes se dirigen hacia el lado americano en el tipo de cambio a la compra se adquiere en 19 pesos y a la venta en 19 pesos con 90 centavos y en el santoral de hoy muchas felicidades a quienes lleven por nombre Bernardo Cristóbal y Samuel también a quienes celebren algún otro acontecimiento importante y en el centro de mensajes nos preguntaban de nueva cuenta los resultados de la lotería nacional se los reiteramos con mucho gusto el billete ganador del primer premio corresponde al 34 mil 153 34 153 se vendió en la ciudad de México y el premio es de 8 millones 500 mil pesos el segundo premio es para el billete 29 mil 580 y 2 29 582 con un premio de 720 mil pesos números de reintegro 3 y 2 y cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos avanzamos con la información seguramente si usted ha transitado por la avenida heroico colegio militar habrá notado algunos trabajos que se están realizando en el exterior de la unidad de medicina familiar número 79 esto es debido a que se buscan contener el ingreso de personas sobre todo por las noches escuche usted de que se trata la presencia de migrantes en la esplanada de la unidad de medicina familiar 79 y en los accesos a la misma obligó a las autoridades delegacionales del seguro social a instalar una cerca perimetral de aproximadamente 2 metros de altura que abarcará las calles Oliver Heroico Colegio Militar y México uno de los trabajadores que instala el cercado dijo que se les pidió el trabajo para tener un acceso más seguro a la clínica ya que por la noche los migrantes se instalan en ese lugar para dormir al igual que otras personas indicó que de acuerdo a como se viene avanzando los trabajos estarán terminados a fines de la semana próxima y agregó que el proyecto incluye un acceso en la esquina de las calles Oliver y México y otra frente a la unidad es decir sobre esta última vialidad el trabajador contratado por el IMSS dijo que tienen tres semanas laborando y se espera entregar el proyecto el viernes o sábado de la semana próxima puesto que el avance es de más del 50% cabe destacar que este tipo de cercas perimetrales se tienen instaladas en la mayor parte de las unidades médicas del seguro social inclusive se tiene solicitada instalar una de ese tipo en los hospitales uno número 11 en cuyo esplanada a diario se instalan todo tipo de vendedores ambulantes con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 El Mundo Garza Lara Será el próximo 31 de agosto cuando se lleve a cabo la elección del sindicato en la empresa BU Manufacturing en Piedras Negras Aunque aún no está confirmada la fecha es un hecho que a fines de este mes se realizará la elección del sindicato que representará la empresa BU Manufacturas proceso en el cual tomarán parte alrededor de 300 trabajadores sindicalizados Fuentes al interior de la maquiladora ubicada en el parque industrial Piedras Negras indicaron que la elección se realizará en las propias instalaciones y será sancionada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para darle mayor orden y transparencia al proceso De acuerdo a la información recabada son dos organizaciones las que buscarán adjudicarse la erigencia del sindicato de BU Manufacturas a través del voto directo de su plantilla laboral sindicalizada Se prevé que la elección de la representación sindical se realice por la tarde noche del día que sea acordado por quienes tienen que ver con la organización del proceso y por los participantes en la jornada en la que se definirá quién será el titular del contrato colectivo de trabajo De esta manera se garantiza que la jornada se realice en calma y ordenadamente con total respeto al derecho de los trabajadores y siempre cuidando no afectar a la fuente de empleo con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Y en otra información en Piedras Negras se llevó a cabo la capacitación de delegados sindicales del Seguro Social Este jueves en la pirámide del sol de la Plaza de las Culturas se llevó a cabo el curso de capacitación para representantes y delegados sindicales de Acuña Piedras Negras recién electos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Alejandro Cantú López aprovechó su mensaje para agradecerle su participación pero sobre todo para explicarles la importancia del cargo que van a desempeñar Dijo que ser delegado sindical es un privilegio ya que su papel es representar dignamente los intereses de los agremiados ante las autoridades de los centros laborales además de ser el canal de contacto con los directivos de las unidades médicas El delegado sindical debe ser considerado un privilegio porque tendrá la gran responsabilidad de representar los intereses de los trabajadores tendrán el deber de escuchar y atender sus demandas de adentrarse a las múltiples problemáticas que los trabajadores se enfrentan en su día a día para buscar soluciones y dar los mejores entornos laborales para el desarrollo de su trabajo pero cuál es el papel esencial del delegado sindical es representar dignamente los intereses de los agremiados ante la diligencia sindical y las autoridades institucionales de los centros laborales ser delegado sindical es ser el enlace entre los trabajadores y la estructura sindical ser delegado sindical es ser el canal de contacto con los directivos de las unidades médicas ustedes serán la voz de los trabajadores ustedes representarán la lucha cotidiana que libera al trabajador para hacer el mejor trabajo posible y por eso es importante entender la trascendencia de su trabajo sindical por su parte la presidenta municipal de piedras negras norma treviño galindo les dio la bienvenida a los delegados sindicales de acuña piedras negras al tiempo que agradeció el poder participar en este tipo de eventos señaló que el cuidado de la salud ha sido tema prioritario para su administración donde reconoció la disponibilidad para hacer equipo con médicos del seguro social y con ello llevar atención de salud a la comunidad de piedras negras es un honor participar en este tipo de eventos que promueven la capacitación constante del personal sindicalizado de una de las instituciones de salud con más prestigio y la que mayor afiliación tiene como es el instituto mexicano del seguro social celebro que se realicen jornadas de información y actualización en temas como previsión social seguridad e higiene y sistema de becas a todos los agremiados reitero que el cuidado de la salud es un rubro prioritario para el municipio desde el inicio de la administración que me honro en presidir reconocemos siempre la disposición de directivos médicos y enfermeros del instituto mexicano del seguro social para hacer equipo con el municipio para llevar atención de salud a la comunidad de piedras negras con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada y de acuerdo a Alejandro Cantú López secretario general del sindicato del seguro social en Coahuila él señaló que en la entidad se tiene un déficit de cuando menos 300 médicos especialistas en el seguro social El secretario general del sindicato nacional de trabajadores del seguro social Alejandro Cantú López reconoció que en la actualidad el instituto sigue batallando para poder contratar a médicos generales pero sobre todo a especialistas al respecto dijo que actualmente en Coahuila existe un déficit de al menos 295 médicos especialistas por lo que se trabaja en disminuir esa cifra buscando su contratación Cantú López negó que la falta de especialistas se deba a que se pagan sueldos bajos ya que dijo que el seguro social es de las empresas que mejor pagan a sus trabajadores agregó que se tiene detectado que en Saltillo, Moncloa y la región Laguna es donde más se acentúa la falta de doctores especialistas donde existen las plazas pero no hay quien las ocupe Sobre todo hablando de médicos generales o médicos especialistas es donde siempre se ha tenido se ha batallado nosotros tenemos año con año el reclutamiento de médicos especialistas en el mes de febrero en esta ocasión si tuvimos un decremento llegamos a una meta que se había programado sin embargo si sigue habiendo carencia porque hay escasez de médicos especialistas Habla de que no es bueno el salario en el seguro social es cierto No, la verdad yo creo que es una de las empresas mejor pagadas a lo mejor por el régimen de jubilaciones y pensiones que ha cambiado que ese era el atractivo de los que somos de generaciones anteriores ¿Cuál es el déficit de médicos especialistas en Coahuila? Más o menos hablamos como de 295 ¿De qué tipo? De todas las especialidades pero básicamente las de difícil cobertura ¿En qué región se acercó más? Más en Saltillo en Monclova y en la región lagunera Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 8 de la mañana con 15 minutos vea usted la estadística más reciente del plan estatal de prevención y control COVID-19 con la cifra de nuevos casos de COVID-19 en la entidad en este día el último se informó de 146 nuevos casos de coronavirus en todo Coahuila además de una defunción se registró en el municipio de Saltillo Capital con una mujer de 66 años en Piedras Negras se reportaron 21 nuevos casos en Saltillo 40 en Frontera 32 Monclova 14 y Torreón 12 mientras que en Ciudad Acuña solo fueron 3 nuevos casos para la cifra de casos activos es de 2.090 de estos Saltillo concentra 649 le sigue Monclova con 281 Torreón con 229 y en Piedras Negras también ha descendido la cantidad en una manera importante son 213 mientras que en Ciudad Acuña son 106 la cifra de personas hospitalizadas es de 23 en Monclova se reportan 2 Torreón 8 en Saltillo 7 y en Piedras Negras 4 8 de la mañana con 16 minutos y avanzamos con más información hay una preocupación por parte de la jurisdicción sanitaria número 1 en nuestra región norte del estado sobre el incremento que se ha comenzado a presentar de casos de viruela del mono en varios estados del país ante el incremento de casos de viruela símica o del mono tanto a nivel mundial de un 20% como en México de forma paulatina el jefe de la jurisdicción sanitaria doctor Iván Alejandro Moscoso señaló que es importante reforzar las medidas preventivas sobre todo las personas que viajan al interior del país o al lugar de Texas destacó que hasta el 1 de agosto los casos confirmados de este nuevo padecimiento eran de casi 100 en el país y por estas fechas la cifra se elevó a 252 contagios distribuidos en 19 estados de la República Mexicana el doctor Moscoso González dijo que aun cuando en Coahuila no se tienen casos confirmados y en el país no existe una alerta sanitaria de emergencia es necesario reforzar las medidas preventivas el jefe de la jurisdicción sanitaria declaró que el estado de Jalisco y la ciudad de México existen alta transmisión en viaje programado de sus lugares es importante extremar las medidas sanitarias lo que respecta a nuestro país también hemos observado un incremento paulatino y ya inclusive acelerado de los casos nuevos pudiéramos mencionar que a partir del primero de agosto teníamos alrededor de 91 92 casos confirmados y para estas fechas ya tenemos alrededor de 252 casos confirmados distribuidos en alrededor de 19 estados de la república mexicana entonces esto nos habla que la enfermedad va distribuyéndose en la población de manera importante y que nosotros como país aunque no tengamos una alerta de sanidad de urgencia o de emergencia a diferencia de algunos otros países como europa y como estados unidos que ya emitieron esas alertas de emergencia pero aún así necesitamos reforzar nuestras medidas con imágenes de de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 El Mundo Garza Lara 8 de la mañana con 19 minutos a continuación información relacionada a la mina del Pinavete en el municipio de Sabinas Coahuila hay un pronunciamiento por parte de la secretaria del trabajo en México que señaló que esta mina el pinavete operaba de manera irregular de acuerdo a la secretaría del trabajo se aseguró que la mina el pinavete ubicada en Sabinas donde quedaron atrapados mineros tras su derrumbe operaba de manera irregular por lo que se desconocía su actividad de acuerdo a la titular Luisa Alcalde advirtió que su concesión se otorgó en el sexenio del expresidente Vicente Fox y carecía de los permisos adecuados no se tenía conocimiento de la actividad minera porque operaba de manera irregular y posteriormente una vez que es el rescate por protocolo se tiene que hacer una inspección para verificar si hubo incumplimientos también en materia de seguridad y salud en el trabajo alcalde rechazó que la secretaría carezca de personal suficiente para llevar a cabo inspecciones en las minas e incluso dijo las sanciones a minas que se han incrementado hasta en un 100% ha habido información equivocada con respecto a que se ha debilitado la capacidad inspectiva de la secretaría así lo señaló los resultados que se han obtenido comparado con el 2018 y este año es que hay un 30% más de minas clausuradas irregulares y más de 100% sancionadas a minas que presentan algún tipo de incumplimiento 8 de la mañana con 20 minutos información de la agenda nacional después de que se confirmara que quedó libre la ex secretaria de sedatu rosario golpe robles esta información se la presentamos a continuación pero antes también este esta información relacionada a la detención del ex procurador general de la república que fue aprendido en la ciudad de méxico esta información se dio a conocer después de que la fiscalía general de la república ejecutara un enroque en sus asuntos judiciales de alto perfil al mediodía con el apoyo de la marina se aprendió al ex procurador jesús murillo caram al salir de su casa en lomas de chapultepec por los delitos de desaparición forzada tortura contra la administración de la justicia como parte de la investigación del caso iguala por la noche pidió el cambio de medida cautelar para rosario robles ex titular de sedato y sedesol que salió libre del penal de santa marta a catitla después de estar sujeta durante tres años a prisión preventiva justificada en el proceso de la estafa maestra además la fiscalía informó que un juez federal de toluca ordenó 83 órdenes de aprehensión por el caso iguala entre ellas las de 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones de iguala murillo caram no opuso resistencia fue trasladado a la subsede de la fiscalía general de la república en la colonia tacubaya pero ahí también se revisó por parte de médicos legistas que le practicaron una revisión de salud el ex procurador es el más alto funcionario que ha sido detenido por las presuntas ilegalidades en la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas de ayotzinapa y después de esta información pasamos con información del estado el gobernador miguel ángel riquelme solís señaló que no dará la espalda a coahuila con una inversión de 10.2 millones de pesos el gobernador miguel ángel riquelme arrancó la rehabilitación del camino elegido el cambio en el municipio de matamoros coahuila el mandatario estatal comentó que lo único que no se debe perder es la palabra cuando le dices a la gente que vas a ver por sus principales demandas lo más importante es regresar y decirles aquí estamos nosotros nunca les daremos la espalda siempre estamos viendo a los ojos aseguró a las y los ciudadanos riquelme solís se comprometió a que antes de que termine su administración matamoros cambiará y para eso continuará trabajando de la mano con miguel ramírez presidente municipal que siempre ve por el bien de las y los matamorenses miguel riquelme sostuvo que esta carretera era necesaria y se hace una realidad por lo que este día se comienza una gran obra que estará lista en seis meses ocho de la mañana con veinticuatro minutos y en ciudad de en ciudad acuña también se llevó a cabo otra situación le presentamos información también de piedras negras en relación a que en este viernes autoridades de la fiscalía y la agencia de investigación criminal de seguridad se reunieron con la presidenta municipal para dar a conocer los avances del caso de este asesinato de una mujer de la colonia loma verde ocurrida el pasado 4 de agosto ese día la policía recibió el reporte en el número de emergencias de que una dama había detectado había sido detectada al interior de un domicilio en la calle verde en el fraccionamiento loma verde y que encontró a unos niños llorando en el interior aparentemente se encontraban solos de inmediato elementos policíacos arribaron al lugar y al forzar la entrada detectaron que estaba obstruida cuando por fin lograron ingresar encontraron el cuerpo de la madre que había sido asesinada a navajazos frente a sus hijos esta esta información tiene que ver con la detención de las personas implicadas en el asesinato de Angie 8 8 de la mañana con 25 minutos y en más información que tiene que ver con un choque que se registró en piedras negras ve usted estas imágenes el conductor presuntamente responsable de un accidente ocurrido en la avenida Carranza y San Luis intentó huir del lugar a pie pero testigos lo persiguieron y sometieron hasta que la policía llegó y lo detuvo y fue puesto a disposición del ministerio público de asuntos viales una persona hospitalizada y otra detenida dejó este percance ocurrido en el cruce de Carranza y San Luis entre Nissan March y un vehículo que iba de manera de vía libre que se pasó el semáforo alrededor de la una de la tarde del viernes el conductor del March el hoy Escobar tuvo que ser llevado de emergencia a la clínica 11 del IMSS pues tras el encontronazo resultó con lesiones en una pierna por otra parte el conductor de una Ford Expedition que participó en este accidente intentó huir a pie pero los testigos lo persiguieron y sometieron hasta que la policía llegó y lo detuvo fue puesto a disposición del ministerio público de asuntos viales el vehículo Nissan quedó destrozado en medio de la avenida y provocó un embotellamiento pues el accidente ocurrió en hora pico 8 de la mañana con 27 minutos ahora sí vamos con información de ciudad Acuña tiene que ver con un accidente que se registró en unos pasajeros que se quejaban de golpes por los que fueron trasladados a la clínica 92 por no respetar el señalamiento de alto que le correspondía Mario Alberto Torres de 21 años provocó un accidente automovilístico sobre la calle 5 de mayo cruce con casillas el responsable conducía un vehículo Dodge Journey modelo 2003 en color guindo sin placas de circulación mientras que la parte afectada es un camión de transporte de personal de Zafiro línea Ico modelo 2017 que conducía Víctor Hugo Bárcenas este camión transportaba personal de la maquiladora razón por la que acudieron socorristas de la Cruz Roja para atender a los pasajeros que se quejaban de golpes ocho empleados que viajaban en el camión se quejaban razón por lo que fueron trasladados a la clínica 92 del seguro social para su valoración los lesionados identificados son Dulce Guadalupe de 28 años Armando Espinosa de 68 Maritza Guerrero de 42 también Katia Marina Quijano de 22 Jancito Ramos Pérez de 39 entre otras personas que iban a bordo de esta unidad y bueno avanzamos con otra información también de Ciudad Acuña que tiene que ver con información de accidentes automovilísticos ahí oficiales de tránsito municipal tomaron conocimiento de un percance que fue reportado al sistema de emergencias 911 sobre la calle Reforma cruce con la avenida Bravo de acuerdo al peritaje un adolescente de 17 años identificado como Celestino es el probable responsable el menor manejaba sin precaución una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2007 en color blanco en este choque aparece como afectado un vehículo Chevrolet Onix 2000 año 2022 en color blanco que era conducido por Juan Carlos Hernández de 47 años tomó conocimiento de este accidente la policía y debido a que el afectado es un vehículo de reciente modelo el menor fue presentado ante seguridad pública para que responda por el accidente 8 de la mañana con 29 minutos con esta información nos vamos a la siguiente pausa comercial y al regresar le vamos a presentar la sección de deportes mensaje de Lenin Pérez en una encuesta de reforma 6 de 10 mexicanos piensan que el PRI es el partido que más daño le ha hecho a México donde habrán vivido los otros cuatro de cada elección a gobernador en el país el PRI ha perdido de todas todas y en el 2023 solo quedará el Estado de México y Coahuila pendientes del último clavo a su ataúd no hay PRI que dure 100 años ni coahuilenses que los aguanten unidad democrática de Coahuila súmate a la alternancia los alimentos naturales ya se vieron ganadores los del Atlético Chatarra son pura mala vibra este partido se pone chatarra intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores recuerda revisar el etiquetado haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud come como nosotras y ponte saludable pura vitamina la COFEC trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga para hacer ejercicio desde casa yo uso una página que tiene rutinas gratis a mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel con competencia tú eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica visita COFEC 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 punto MX las 24 horas en CIMAS estamos para servirte CIMAS el mejor precio nexto estación de confianza COFEC COFEC COMEX embellece tus espacios COMEX presenta los deportes no importa donde estés yo estoy cerca de ti me interesa tu tiempo tu comodidad que sepas que cuentas conmigo estoy en todas partes soy COMEX tengo 4 tiendas en piedras negras y 3 en la cuña con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad COMEX COMEX es todo lo que necesitas te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones el libramiento Pérez Trediño 2516 Colonia Tecnológico Lázaro Cárdenas 2004 López Mateos 1013 Eliseo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 7831644 COMEX es todo lo que necesitas son las 8 de la mañana con 33 minutos y les damos a conocer la información deportiva que usted puede encontrar en periódico Zócalo en este sábado 20 de agosto irreconocibles con signo de exclamación así es como se encabeza esta nota de Chivas y su triunfo contra el Necaxa una goleada vea usted cuatro goles a ceros pero esto se da después de 50 días del inicio de la apertura 2022 el Guadalajara por fin ganó su primer partido en el torneo las Chivas toman oxígeno y recuperan la confianza al ganar su primer partido del torneo con una goleada de 4-0 al Necaxa pasaron nueve juegos en la apertura 2022 para que el rebaño dejara atrás su falta de contundencia y reflejara con goles su superioridad en el campo Ricardo Cadena realizó cambios en su alineación con un dibujo táctico más ofensivo que le dio frutos la línea de 4 cometió pocas desatenciones el regreso de Sergio Flores le dio equilibrio en el medio del campo y los delanteros estuvieron certeros para definir las opciones creadas en un centro en un centro por izquierda de Isaac Brizuela Ángel Saldívar con un buen desmarque y definición conectó de primera intención para abrir el marcador 1 al minuto 30 en el último mes y medio Chivas registró seis empates y dos derrotas en la Liga MX por lo que se mantiene fuera del repechaje usted podrá encontrar también los horarios para los partidos de este día de acuerdo a la Liga MX el Necaxa contra Chivas perdió 0-4 y para los juegos de hoy Querétaro contra Tijuana será a las 5 de la tarde mientras que Monterrey con Tigres en un partido previsto a las 7 con 5 de la tarde mientras que América y Cruz Azul el juego se podrá transmitir a través del canal 5 a las 9 de la noche con 5 minutos y también más información deportiva Chivas femenil y la 8 victorias nada las detiene las Chivas femenil constituan con paso de campeonas las rojiblancas vencieron con autoridad y golazos 3-1 al Santos en el estadio Acron para llegar a 8 triunfos consecutivos en el torneo apertura 2022 las Chivas femenil son el único equipo invicto además de ganar todos sus partidos desde el arranque del partido Chivas fue el dominador del encuentro generaron oportunidades pero un tiro desviado de Adriana Iturbide y las intervenciones de la portera Paola Calderón frente a Alicia Cervantes evitaron que el marcador se abriera de manera temprana arrancará Pato Howard séptimo en Gateway Pato Howard acarició por un momento su segunda pole position de la temporada pero no lo consiguió y esto implicó que se largara al séptimo en el Bomarito 500 en el Gateway y esta información además de otras ajas los rechazas salen varios pretendientes para Álvarez Edson Álvarez tiene la posibilidad de dar el salto a una liga más competitiva en la liga premier y es que algunos clubes se han interesado en hacerse de los servicios del mediocampista mexicano para esta temporada descanso en la semana no representa ventaja al clásico regio 128 los tigres llegarán con más días de descanso que rayados pero el técnico aureazul Miguel Herrera no ve alguna ventaja sobre su rival es información que usted podrá encontrar en la sección de deportes de periódico Zócalo y en más también de deportes local inician trabajos de la ampliación de drenaje en cancha de pasto sintético y la pista de tartán en la unidad deportiva con la finalidad de ampliar la capacidad del sistema de drenaje pluvial de la cancha de pasto sintético y la pista de tartán de la unidad deportiva Santiago B. González se iniciaron trabajos en este sentido y por ello se cerraron estas instalaciones el director de urbanismo y obras públicas Alfredo Lucero Montemayor señaló lo anterior y estableció que se estima que por los próximos dos días no se puedan utilizar dichos espacios deportivos dijo que se trabaja en la instalación de una tubería de mayor capacidad y con ello aumentar el drenaje y evitar problemas a futuro de inundación como los que se tuvieron en lluvias pasadas están haciendo algunas adecuaciones en lo que es la cancha y tanto lo que es la pista de tartán en lo que es la unidad deportiva la instrucción de nuestra alcaldesa la licenciada Norma Treviño es de tener obras de calidad y en ese entorno estamos trabajando con estas obras que se están haciendo es para que fluya todo el agua que se encuentra dentro de la pista de tartán y lo que es lo que es la cancha va a estar cerrada lo que es la pista una disculpa a los atletas de alto rendimiento que corren en ella pero ya para esperemos que para el sábado ya esté en condiciones de abrirla y continúen haciendo sus entrenamientos dentro de lo que es la pista se abrió todo lo que es la área de la pista y se está ya se introdujo un tubo ahí de mayor capacidad se está compactando y se tiene que poner un colado de concreto para posteriormente tener el tartán pero estamos presos con todos los materiales una vez que nos frague el concreto de este colado que vamos a hacer esto es para que no vuelva a pasar este problema de inundación que se dio con las lluvias pasadas así es ya con estas adecuaciones que se están haciendo y bueno con esas lluvias que tuvimos que fueron alrededor de 4 pulgadas trabajó bien el sistema que tenemos pero se está adecuando para en caso de que tengamos más precipitaciones pues no tengamos problemas con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Deportiva Local Buscan a más talentos en los clavados la escuela del centro acuático Piedras Negras funciona en un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía el instructor de la escuela de clavados en el centro acuático de Piedras Negras Julián Sánchez dio a conocer que cuentan con un equipo de aproximadamente 25 niños y niñas que acuden a practicar esta disciplina olímpica en el gimnasio seco y también en la fosa con plataformas y trampolines que se encuentran en dicho complejo deportivo de alto rendimiento el cual se ubica en la unidad deportiva municipal Santiago B. González gracias a Dios vamos muy bien en la escuela de clavados ya estamos funcionando al 100% después del receso que tuvimos a causa de la pandemia estamos en busca de más niños y niñas de más talentos por lo que aprovecho este medio para hacer la invitación a los padres de familia que tengan hijos de entre 6 y 10 años de edad para que los inscriban en esta escuela de clavados así lo señaló el ex clavadista olímpico instalaciones de primer mundo tengo mucho apoyo de nuestra alcaldesa y claro que esto me motiva a trabajar y entregar resultados en este tiempo que pueda apoyarlos en piedras negras la verdad es que contamos con instalaciones de primer mundo la verdad es que es una fosa de clavados muy completa al igual que el gimnasio en seco con su fosa de esponjas y su cama elástica y aparatos que son muy útiles ganan profes cuadrangular de fútbol máster el equipo de la sección quinta del sindicato de maestros consiguió el título del torneo cuadrangular del fútbol soccer para jugadores veteranos mayores de 50 años llamado vamos con todo que se realizó recientemente en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva municipal Santiago B. González según lo informó el organizador del evento Héctor Serna también águilas negras juegan hoy en casa las águilas negras en piedras negras regresarán a jugar a su casa hoy en la tarde a partir de las 4.30 en el campo club águilas de las vegas del río bravo en donde recibirán la visita del equipo club deportivo hermanos galindo de gómez palacio el cual buscarán derrotar para mantener en el primer lugar el grupo 1 de la segunda división de la liga profesional de fútbol mexicano dicho encuentro corresponderá a la séptima jornada del torneo de verano de este circuito nacional de balompié profesional con el que la escuadra nigropetense estrenará su uniforme de color blanco y tratarán de seguir con su racha invicta dentro de la segunda división de la liga todo está listo para míster acuña también tiene con que prácticamente todo está listo para que este día se lleve a cabo en la frontera el certamen de físico culturismo míster acuña tiene con que será a partir de las 13 horas en la infoteca municipal atletas de diferentes partes de la república estarán participando en diferentes categorías en donde algunas de ellas se repartirá una jugosa bolsa en efectivo entre los primeros lugares no importa donde estés yo estoy cerca de ti me interesa tu tiempo tu comodidad que sepas que cuentas conmigo estoy en todas partes soy cómex tengo 4 tiendas en piedras negras y 3 en acuña con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad cómex cómex es todo lo que necesitas te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones el libramiento perez treviño 2516 colonia tecnológico Lázaro Cárdenas 2004 López Mateos 2013 Eliseo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 7831644 cómex es todo lo que necesitas cuando faltan 17 minutos para las 9 de la mañana antes de pasar a la sección deportiva le presentábamos información de algunos accidentes que se registraron en Ciudad Acuña bueno hubo más accidentes entre ellos uno que dio a conocer nuestro compañero Héctor si fuentes conductores de dos vehículos particulares hubieron participación en un accidente automovilístico ocurrido en el libramiento Emilio Mendoza Cisneros cruce con la avenida Las Américas elementos de tránsito municipal que tomaron conocimiento del incidente no reportaron a personas heridas únicamente daños materiales Mario Alberto Delgado de 46 años es el conductor que aparece como responsable de conducir una camioneta Dodge Nitro modelo 2008 en color azul la parte afectada es Edwin Ernesto Rangel de 19 años que manejaba un Ford Taurus modelo 2006 en color gris como no hubo personas lesionadas ni el alcohol estuvo presente los oficiales invitaron a los participantes a que llegaran a un buen acuerdo y cuando faltan 16 minutos para las 7 también le tenemos más información de Ciudad Acuña en donde de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado en estos 8 meses de 2022 suman ya 15 suicidios entre los municipios de Jiménez y Ciudad Acuña el delegado de la zona norte Mario Manuel Castro Narro indicó que la suma de suicidios ha comenzado a preocupar a las autoridades ya que temen que sobrepase los 18 casos que se registraron en 2021 actualmente en este municipio se han registrado 13 casos todos por la vía del ahorcamiento mientras que en el municipio de Jiménez son dos los casos registrados en este año uno de ellos por ahorcamiento y el segundo por arma de fuego esta información la puede encontrar también en la página de periódico Zócalo de Ciudad Acuña con información de nuestro compañero Héctor Cifuentes y elementos de la agencia de investigación criminal llevaron a cabo la detención de una persona por posesión de narcóticos esto ocurrió contra una persona de nombre Leonardo de 24 años sobre quien existía una orden de aprehensión por el delito de posesión simple de narcóticos esta persona tiene su domicilio en el fraccionamiento fundadores fue detectado y arrestado en la calle don Gonzalo Corona entre Pedro Morcillo y don Luis de Carvajal en el mismo fraccionamiento dicha orden había sido girada desde el pasado 12 de julio en este año por un juez de primera instancia en materia penal siendo cumplimentada hasta la tarde de ayer los mismos elementos de la Fiscalía General del Estado que llevaron a cabo el cumplimiento de esta orden trasladaron al sospechoso hasta el Cerezo de Piedras Negras donde quedó internado y a disposición de la autoridad que ordenó su detención legal 13 minutos para las 9 de la mañana y en Piedras Negras en información que tiene que ver con los menores que son internados en Casa Inca de Piedras Negras un albergue para menores migrantes sigue a la baja la cantidad de estos jóvenes que son deportados por parte de autoridades de Estados Unidos y se ha detectado entre ellos a algunos que pertenecen a comunidades indígenas de acuerdo a la declaración que nos concedió Rafael Martínez Martínez es el responsable de Casa Inca en Piedras Negras durante el mes de agosto solo se han recibido 29 menores repatriados que vienen de comunidades indígenas que se agregan a las caravanas migrantes tratando de cruzar de ilegales a los Estados Unidos así lo dio a conocer Rafael Martínez Martínez mencionó que en los últimos grupos que se han recibido estos días vienen varones pero también muchas mujeres como todos vienen con intención de cruzar al vecino país así es y a la fecha llevamos 26 menores atendidos en este mes son hombres son mujeres aunque la mayoría siguen siendo hombres de diferentes estados han estado llegando algunos algunos menores que al parecer se van uniendo a los jóvenes que vienen de Centroamérica ¿verdad? pasan por ahí por sus comunidades y se unen a ellos y vienen a dar hasta acá hasta la frontera ¿verdad? una vez que son detenidos por migración pues son canalizados igual al Consuelo de México y al Instituto Nacional de Migración y finalmente pues vienen a dar aquí con nosotros y se localiza la familia y pues entrega con ellos ¿verdad? el día de ayer entregamos un joven del estado de Guerrero el cual era de una comunidad indígena y pues tuvo que venir hasta acá la mamá ¿verdad? a lo lejos y a lo retirado que están ellos ¿verdad? no, no son jóvenes que no están haciendo nada en sus comunidades ¿verdad? que se dedican únicamente a estar con la familia ¿verdad? pasan las aumentadas caravanas o gente que viene a cruzar Estados Unidos y al platicar ahí con ellos pues deciden unirse a ellos ¿verdad? y se vienen a cruzar ¿verdad? sin ningún dinero ni nada ¿verdad? únicamente porque pues ven que viene gente hacia Estados Unidos y creen que es fácil ¿verdad? y se vienen precisamente a cruzar Rafael Martínez dijo que la Casa Inca cumple 22 años en Piedras Negras pero a nivel nacional cumplirá 175 años de atención social por lo cual estarán festejando el aniversario en el mes de noviembre en la Ciudad de México y para acudir deberán de hacer una actividad recaudatoria en el mes de septiembre y nosotros aquí en Piedras Negras tenemos ya 22 años ¿verdad? que se inauguró la Casa Inca Piedras Negras pero la Inca a nivel nacional tiene 175 años los acaba de cumplir ¿verdad? y nos están pidiendo nuestros directivos que háganos algún evento ¿verdad? así mismo que durante el evento trátenos de recaudar algo de fondo con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12 Hilda Aguilar confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza a continuación le vamos a dar a conocer que nos depara en el pronóstico del tiempo en este sábado esperamos temperatura máxima de 37 grados centígrados condiciones de cielo soleado y el viento con velocidad de 10 a 30 kilómetros por hora hacia la noche la temperatura mínima descenderá a 25 grados centígrados se tornará nublado y la velocidad del viento podría alcanzar hasta 40 kilómetros por hora ¿cómo estará el domingo? para las personas que planean hacer alguna actividad en su día de descanso y también pasarla con la familia temperatura máxima en 36 la mínima será de 26 se presenta un 20% de probables lluvias estará parcialmente soleado al igual que el lunes inicio de semana laboral temperatura máxima en 36 grados centígrados la mínima será de 25 y aumenta el pronóstico de lluvias a un 40% continuará también para el martes se eleva a un 50% veremos si se cumple este pronóstico para los siguientes días temperatura máxima en 34 la mínima será de 24 el miércoles note usted la diferencia en la temperatura solo una máxima de 32 esto debido al ingreso de estas lluvias que se prevén en los siguientes días temperatura mínima hacia la noche de 24 el pronóstico de lluvias de un 40% y el jueves también persisten las probabilidades de precipitaciones en un 50% de acuerdo a este pronóstico extendido temperatura máxima en 33 la mínima será de 24 grados centígrados es como estará el pronóstico del tiempo confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza faltan ocho minutos para las nueve de la mañana muchas gracias por habernos acompañado y antes de despedirnos solo algunos comentarios que nos hicieron llegar a través del centro de mensajes ciudadanos ciudadanas de piedras negras que lamentan un poco esta decisión que se tomó por parte de autoridades en relación al cierre del paseo del río debido a que hay personas que acuden a correr a caminar a ir incluso en bicicleta por ahí hay una regulación de manera que no se debe de ingresar por el tema de la migración que está afectando a la ciudad las autoridades piden un poco de comprensión para la ciudadanía esto será de una manera intermitente de acuerdo a lo que se ha informado y esperemos que pronto se pueda resolver que baje el tema del flujo migratorio para que los ciudadanos puedan hacer uso de su derecho a los espacios públicos en el paseo del río agradecemos mucho espero que nos hayan acompañado y los invitamos para que se mantengan informados en las siguientes emisiones de Telezoca a las noticias que pasen una excelente mañana Zócalo Piedras Negras presentó de Telezoca a las noticias de Telezoca de Telezoca de Telezoca de Telezoca